hola chavales que tal bienvenidos soy kinders y estamos en minecraft sí bueno como veis estará un poquito en subir vídeo porque está bastante ocupado trabajando tengo aquí a mi hijo pequeño sacando piedra como un loco y la isla de la que empezamos bueno pues como veis ya ha crecido un montonazo pero del todo pollo quieto ahí pollo ya tenemos ahí nuestra granja de pollos que está haya su aire tenemos también nuestra zona de encantamientos los golen un generador de huevos por aquí que tiene más pollos que huevos no sé por qué la casa de mi hijo marcos un creeper que éste no está invitado a la fiesta y un arquero que está por allá arriba también y luego está de aquí al lado es la casa de mi hijo alex que está haciéndola poco a poco y un generador de cactus ahí eso de ahí que la verdad es que funciona bastante bastante eficiente sí 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 funciona bastante bien vamos a verlo este es una de las cosas que más me gusta funciona muy bien luego los cultivos que los vamos a cambiar ya mismo ya estamos en proceso de de traslado de los cultivos para esta zona dejarla para nosotros y todo bastante bastante adelantado ya en poco tiempo la verdad es que tengo que dar las gracias al al staff del servidor vale porque me han dado ya de rango youtuber y eso bueno pues me permite tener unas pequeñas ventajitas como algún kit etcétera vale esta es la zona de abajo pues está en construcción la estoy ampliando poco a poco pero va a ser toda la zona de cultivo va a ir aquí abajo y todo lo de arriba pues lo que son cultivos lo quitaré de arriba y se vendrá aquí abajo como veis va a ser muy grande porque esto es toda la zona de abajo como veis como la de arriba vale hasta allí luego hasta allí y aquella zona allí hay que ampliarla también aquí va a ir todo tipo de cultivos poco a poco porque son son cultivos gigantes y poco a poco vamos ampliando o sea que bueno aunque perdí la isla que fue un desastre desastroso ya estamos empezando de nuevo con la nueva isla y eso ya se nota en esta isla estamos feterax y mis dos hijos pequeños vale además de mí solamente puede ser las islas de 4 así que no puedo invitar a nadie más de momento pero bueno yo espero que haya competiciones que haya competición para ver la isla más grande ya la isla mía va por el level 280 vale y seguirá creciendo seguirá creciendo mucho más así que nada sólo quería dar las gracias al staff de de tenia craft que me dieron el rango pues muy rapidito y luego a toda la gente de tenía acá también un saludito para algunos que me lo han pedido y seguiremos viéndonos por aquí por tenia craft esta es el la segunda actualización de la isla como veis bueno pues ya ha crecido bastante bastante y que será mucho más así que os reto a todos os reto a que hagáis la isla más grande a ver los que la tenéis ya más grande que yo la isla evidentemente no ya os pillaré pero a todo aquel que quiera empezar pues ya sabe lo que tiene que hacer meterse aquí y darle leña al mono así que nada más solamente era para que veréis una pequeña actualización de de cómo va y bueno pues agradecer a toda la gente del servidor que ayer me estuvo ayudando dándome algunos objetos y tal que bueno siempre se agradece cuando empiezas pues te echen una manilla que claro viene muy bien porque ayer me dieron prácticamente todo lo que veis aquí y algunas cositas más que tengo por ahí o sea que se agradece que te echen una manilla cuando estás empezando vale nada más espero a ver si puedo grabar un directo por la tarde que es lo que me interesa poder grabar un directo por la tarde y que haya más gente gente del servidor de acuerdo solamente eso así que nada un saludito para todos y nos vemos aquí en tenía craft lo sabéis competición a lo bestia bye bye